Yo digo, ¿no? ¿Qué carajo te importa a vos si nosotras tenemos o no hijos? ¿Qué chota te importa si queremos vivir del estado o no? O sea, naciste de alguien, y si en tus tiempos no se pagaba una verga por haberte tenido a vos, despreciable ser, problema tuyo. Y si te parece que están comprando los votos, ¡bárbaro que compren los votos entonces! Que sigan comprando los votos. Por algo nos tienen que pagar, ¿no? Y si no pagan por estar al cuete, como decís vos, problema del presidente y nuestro que queremos estar al cuete. Si tanto te jodé, renuncia, amigo, y ponete a cobrar vos también de onda. A menos que no seas argentino y te estés haciendo el argentino. Porque obviamente que si no seas argentino no te vas a hacer una verga en este puto país. Pero bueno, si estás dolido y resentido por eso, hermano, hace una cosa. Si no, si sos argentino y estás laburando, como decís, junta plata. No sé, comprate euros o dólares. Y tómate el palo a otro país, hermano, que vos acá no nos hace falta para nada a nosotros. La verdad que gente laburante, como vos decís, gente laburante como vos, a nosotros no nos sirve. Si queremos estar al pedo y seguir teniendo a hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y vamos a seguir teniendo a hijos como conejos. ¿Por qué? Porque se nos da la puta gana. Por eso. ¿Entendés?